Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Benfica 3, Barcelona 0 y han podido ser 4 o 5 pero yo lo sabía, yo sabía que iba a pasar esto sabía que con este entrenador con la herencia de Bartomeu con esta herencia de Bartomeu llamado Ronald Koeman sabía que hoy nos van a golear un entrenador que ha destrozado al Valencia y que está destrozando al Barcelona nos está destrozando a pedacitos qué horror táctico, qué horror táctico de verdad, una película de terror una película de terror viendo lo que está pasando tácticamente con este equipo sale primero con el 3-5-3 y ya hemos sabido que no ha funcionado contra el Bayern que el Barça no es equipo de defender el Barça, la filosofía del Barça se defiende atacando como hizo el gran Johan Cruyff en su momento el Barça se defiende atacando el mejor, la mejor defensa es el ataque y sale con lo mismo que nos ha hecho contra el Bayern y nos pintan la cara luego cambia a cuatro defensas luego a tres defensas luego hay una locura total una locura total lo dicho, nos ha destrozado esta persona que no tengo ganas ni de nombrar su nombre nos ha destrozado atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Jean Laporta va a echar a Ronald Koeman hoy mismo en esta madrugada lo va a echar y se va a hacer oficial entre mañana y el viernes no se va a sentar el sábado en el Wanda contra el Atlético de Madrid y ojo con el sustituto ojo con el sucesor de este entrenador que todo pinta que va a ser nada más y nada menos que Xavi Hernández personalmente pienso que es tarde que Laporta tenía que haber echado a este entrenador el año pasado cuando hemos perdido la liga contra el Granada por errores suyos tácticos de vergüenza de alineación y tácticos en fin solamente falta rezar para la gente que es religiosa y para la gente que no es religiosa pues solamente falta ser positivos desearle suerte a Xavi y a ver si levanta este equipo porque la verdad es que esto pinta mal pero yo en el fondo confío en Xavi y confío que esto que este equipo esta plantilla con Xavi Hernández puede remontar incluso podemos clasificarnos para octavos de Champions esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias ánimo culés y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo yo Gracias por ver el video.